porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale la izquierda dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del primer libro de los reyes capítulo 21 versículo del 1 al 16 nabot de israel tenía una viña junto al palacio de ajá rey de samaria y ajá le dijo a nabot dame tu viña para plantar ahí una huerta ya que está pegada a mi casa yo te doy por ella una viña mejor o si prefieres te pago con dinero nabot le respondió ajá dios me libre de darte la herencia de mis padres ajá se fue a su casa triste y enfurecido porque nabot le había dicho no te daré la herencia de mis padres se acostó en su cama se volvió de cara a la pared y no quiso comer entonces se le acercó su esposa jezabel y le dijo porque estás de mal humor y no quieres comer él le respondió es que hablé con nabot de israel y le dije que me vendiera su viña o que si prefería yo se la cambiaría por otra mejor pero él me respondió que no me daría su viña su esposa jezabel le dijo no que tú eres el rey poderoso que manda en israel levántate come y alégrate yo te daré la viña de nabot entonces ella escribió unas cartas en nombre de ahab la selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivían a bot las cartas decían promulguen un ayuno convoquen una asamblea y sienten a nabot en primera fila pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo ha maldecido a dios y al rey luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera los habitantes de la ciudad los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de nabot hicieron lo que jezabel les había mandado de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a nabot en primera fila llegaron los dos malvados se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo nabot ha maldecido a dios y al rey luego los sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió enseguida le mandaron avisar a jezabel que nabot había muerto apedreado como jezabel supo que nabot había muerto apedreado le dijo ajá ve a tomar posesión de la viña de nabot de jezabel que no quiso venderte la pues nabot ya no vive ha muerto apenas oyó ajá que nabot había muerto fue a tomar posesión de la viña de nabot de jezabel palabra de dios te la vamos señor al salmo responsorial responderemos todos señor atiende a mis gemidos todos señor oye mi voz atiende a mis gemidos haz caso de mis súplicas rey y dios mío todos señor atiende a mis gemidos pues tú no eres un dios al que pudiera la maldad agradarle ni el malvado es tu huésped ni ante ti puede estar el arrogante todos señor atiende a mis gemidos al malhechor detestas y destruyes señor al embustero aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero todos señor atiende a mis gemidos el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo que no resistan al hombre malo si alguno te golpea en la mejilla derecha presente le también la izquierda al que te quiera demandar en juicio para quitarle la túnica sé dele también el manto si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con el 2000 al que te pida dale y al que quiera que le prestes no le vuelvas la espalda palabra del señor gloria a ti señor jesús sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde santa rosa de marina venezuela compartiendo la palabra de dios compartiendo el mensaje de nuestro señor jesucristo hoy lunes 15 de junio estamos a la mitad del mes un día más la palabra de dios nos regala para vivir por eso les invito a que invoquemos la presencia del santo paráclito a que invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra les invito a que digan todos después de mí esta oración santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén amados hermanos hoy la palabra de dios nos presenta en la primera lectura lo que hace la avaricia el deseo de tener las cosas del otro el deseo de poseer lo que no se posee eso se llama avaricia que el alguien tenga algo y yo se lo quiera quitar eso es avaricia y hoy la palabra de dios nos muestra lo que hace la avaricia el rey ajá tenía muchas viñas y el vecino la persona cercana a nabot tenía una el rey se enamoró le gustó le llamó la atención quería tener la viña de ajá de enajab nabot y entonces fue y se la pidió nabot dijo no señor esa es mi herencia eso me toca a mí el rey se puso triste y hasta ahí llegó pero el problema empezó grande cuando la mujer del rey le dijo mire no se deje usted es el rey como es que usted va a estar triste vamos a quitarle la viña usted es capaz usted puede el rey y se la quita si nueve por la buena de por las malas y qué pasó murió nabot para que ajá se quedara con la viña eso está sucediendo en nosotros los seres humanos vamos a evaluar cómo está la avaricia con la primera lectura y en el evangelio la palabra de dios nos enseña que si alguien te hace algo no debes vengarte que si alguien te golpea en una mejilla preséntale la otra no hay que vengarse porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que el refrán que dice el que me la hace me la paga si usted me la hizo usted me la paga y debemos tener mucho cuidado y jesús enseña si alguien te golpea en una mejilla colócale la otra lo que significa si alguien te hizo algo no le aguardo le guardes rencor no quieras vengarte no quieras hacer daño a nadie le gusta a nadie le gusta que le hagan cosas malas hasta los demás los que quieren que ellos hagan contigo vamos a escuchar la primera lectura que está tomada del primer libro de los reyes capítulo 21 versículo 1 al 6 te invito a que la busques primer libro de los reyes capítulo 21 versículo 1 y siguiente oído al tambor par en la oreja una voz de de israel tenía una viña junto al palacio de ajá rey de samaria y ajá le dijo anahob dame tu viña para plantar ahí una huerta ya que está pegada a mi casa yo te doy por ella una viña mejor o si prefieres te pago con dinero el rey vio que al alrededor aparte de lo que tenía había una viña cerca de su casa y entonces fue y le dijo a nabot dame esa viña porque voy a hacer una huerta oye la palabra de dios nos ha mostrado que el viñedo era muy querido por el israelita el viñedo era el lugar donde se sembraba la uva para poder extraer el vino y el vino era bienvenido en una forma de trabajo la gente por ejemplo aquí en venezuela donde vivimos que es lo que más quiere que es lo que más aprecia la las tierras las huertas las fincas que es lo que más quiere la gente el ganado que es lo que le produce para sobrevivir en el lugar donde vivo yo es un lugar de campo y las personas tienen pequeñas cantidades de tierra digamos una dos tres hectáreas mil metros de tierra cuadrados lo encierran le colocan pasto colocan las vaquitas extraen la leche y es muy apreciado y cuando alguien llega a quitarle la tierra se enoja mucho se pone bravo no quiere en el pueblo de israel el viñedo era parecido muy apreciado por el judío muy querido y entonces el rey quiso quitarle el viñedo no solamente eso le dijo ese viñedo que usted ama que usted quiere lo voy a transformar en una huerta para mí un viñedo no me importa voy a hacer una huerta que nos enseñan la palabra de dios que cuando usted tiene algo que cuando dios le ha dado algo y usted lo tiene usted debe conformarse con lo que tiene no desear no codiciar lo que el otro tiene cuál fue el problema del rey que tenía viñas porque le dijo deme tu viña y te daré otra mejor o te la pago con dinero en español yo si tengo plata yo puedo cancelarse la usted yo quiero hacerme de su tierra para hacer algo para mí oye eso es la avaricia cuando usted teniendo sus cosas quiere hacerse de las cosas del otro yo si tengo yo puedo comprárselo dé melo o sentir envidia por lo que el otro tiene yo se los he dicho y se los he repetido mire por ejemplo caso de la vida real usted tiene un vehículo un carro un carro el carro suyo es un carro digamos año 2000 el carro funciona el carro anda de vez en cuando se daña lo lleva al taller pero su vecino se compró un carro 2010 año 2010 año 2000 más avanzado que el suyo más nuevo y entonces usted empieza a decir nada ahora yo tengo un año 2000 quisiera tener un año 2000 más nuevo como el del vecino vecino véndame su carro véndame su carro oye no puede ir a comprar un carro en otro lado porque tiene que quitarle el de su vecino o empieza a decir es que el vecino tiene plata el vecino si tiene como comprar yo no puedo comprar yo también voy a hacer oye la avaricia empieza con la compet competitividad que ustedes y yo tenemos al desear las cosas del otro y eso está mal tengo un celular pero salió un celular más nuevo y en la en el trabajo la amiga o el amigo lo compró yo quiero tener ese celular yo quiero su celular funciona pero yo quiero uno más nuevo yo quiero uno más nuevo pero el suyo funciona hace cumple las funciones que usted necesita pero yo quiero uno más nuevo se llama avaricia no lo necesita no lo necesita y quiero uno más nuevo eso pasa en todos los campos en todos los campos y si yo no logro entonces busco los medios para lograr de por la buena o de por la mala qué tal vecina qué tal amiga se compró una sandalia unos tacones nuevos y yo quiero tenerlo porque ella los tiene y yo voy a lograr trabajar para comprarlo y si no pues bueno entonces vamos a lograr quitarle los de ellos que no venden no es capaz de decirle regálame o vendame esos tacones esas sandalias oye la avaricia hace que nosotros nos llenemos de cosas nos llenemos de cosas ahorita para los niños para los niños los que juegan lo que están con los videojuegos salió un videojuego nuevo lo maximito tiene un videojuego viejito que aquí en veneno de la vez de los niños ni siquiera tienen videojuegos pero usted lo tiene y entonces qué va a ser usted quiero comprar la avaricia hace que usted quiera lograr cosas que no tiene el rey tenía como tenía recursos y quería hacerse de la viña de otro para dañar para destruirla no para hacer una viña sino para hacer un huerto para hacer algo que no era lo mismo y entonces fíjense la voz le respondió ajá dios me libre de darte la herencia de mis padres para nabón no solamente era una viña para nabón era la herencia de los padres un regalo algo que le había dado los padres algo que había heredado algo que le habían dado para nabón la viña no era cualquier cosa para nabón la viña era algo apreciado usted no tiene algo que le haya dado el abuelo la abuela antes de morir usted no tiene algo que le haya dado su papá o su mamá antes de morir que usted lo aprecia que usted lo quiere este me lo dio mi papá o esto me lo dio mi mamá en una herencia en una herencia que se lo dieron lo cuidaba ajá se fue a su casa triste y enfadado enfurecido porque nabón le había dicho no te daré la herencia de mis padres se acostó en su cama se volvió de cara a la pared y no quiso comer comer qué le pasó al rey se entristeció se enfureció podía tener la plata podía tener los medios podía cambiar podía hacer lo que sea aunque porque fuera el rey pero no logró la viña porque nabón le dijo que no hay personas que no aceptan uno como respuesta y si le dicen que no se afligen esta es la actitud de nosotros cuando vamos a una tienda y no nos alcanza el dinero es la actitud de nosotros cuando vamos a comprar algo y no podemos lograrlo no es la actitud de nosotros cuando vamos de compras y no podemos encontrar ese celular o ese carro o esa casa porque no nos alcanza el recurso que nos pasa nos afligimos nos echamos a morir pensamos que las cosas materiales y terrenas tienen mayor importancia que las espirituales eso sí usted se acuesta sin escuchar el evangelio no pasa nada a ella no lo escuché usted se acuesta sin hacer la oración de la noche a la mañana no le pasa nada usted acuesta sin hacer el santo rosario no pasa nada usted se acuesta sin escuchar la santa misa no pasa nada pero usted se acuesta sin lograr lo que quería materialmente entonces se afligen porque ustedes y yo colocamos el empeño en las cosas materiales qué sucedió la mujer se le acercó al rey y le dijo que te pasa que te aflige dígame el rey le dio una voz tiene una viña yo la quería no me la vendió por eso dejé de comer por eso me porto malcriado por eso me porto caprichoso la mujer de leo y usted no es el rey y usted no es el que manda guarapo aquí y usted no es el jefe y usted no es el que el que se supone que dicta las leyes yo me encargo de eso la mujer para que el marido lograra comprar la viña no fue a hablar con la voz no fue a comprarle la viña a nabot no la mujer del rey mandó a matar a nabot a base de mentiras diciendo nabot insultó a dios insultó al rey debe morir con testigos falsos y que nos enseñan la palabra de dios que cuando ustedes y yo poseemos lo que llamamos avaricia podemos llegar a hacer cosas tan malas como lo hizo esta mujer yo quiero comprar algo no me alcanza el dinero voy a robar yo quiero comprar algo no me alcanza el dinero voy a matar eso está mal eso no es cristiano quiero lograr mis objetivos y mis objetivos son esto o aquello entonces voy a destruir voy a acabar voy a hacer lo posible y lo imposible así tenga que robar por lograr los objetivos eso está mal eso no es cristiano que hoy la primera lectura nos enseñe que la avaricia el deseo las ganas que ustedes y yo tenemos por las cosas del otro no están bien que ustedes y yo no podemos llenarnos de avaricia por querer tenerlo del otro hasta el punto de empezar a competir hasta el punto de destruir dañar acabar la vida de alguien por lograr lo que queremos eso no está bien eso no está bien la avaricia está mal y en el evangelio de hoy la palabra de dios nos enseña en san mateo capítulo 5 versículo 38 san mateo 5 38 nos enseña jesús dijo a sus discípulos ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo diente por diente es a la ley del talión si usted le sacaban un ojo usted tenía que sacarle un ojo al que le sacó el ojo si usted le quitaban un abra un brazo usted le tenía que quitar un brazo al que le quitó un brazo ojo por ojo diente por diente si usted le sacaban un diente usted tenía que hacer lo mismo la venganza antes se dijo jesús pero ahora que se llama cristianismo ahora yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo que hay personas malas que quieren lograr y destruir y hacen daño y usted no tiene que hacer resistencia déjelo dios se encarga el que tenía que ver a ese malo actuando ya lo vio que es dios si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale la izquierda al que te quiera demandar en juicio quitándote la túnica se dele también el manto y qué significa que cuando usted vaya por la calle y alguien lo insulte no se ponga a poner a insultar no se rebaje insultar al otro te golpeó porque le devuelves el gol usted no ha visto que en las redes sociales cuando nosotros estamos transmitiendo en vivo cuando nosotros estamos pasando la palabra de de repente llegan los hermanitos sin vangel y quito y empiezan a insultar y dicen de todo esas personas no saben ni siquiera dónde vivo yo ni siquiera saben de dónde son son por allá de otros países me refiero a lo de santa rosa me refiero a los otros países por allá de lejos de eeuu y empiezan a insultar y a decir y yo estoy leyendo los comentarios y yo miro que llegan los comentarios sí pero ustedes me han visto a mí responderle algún insulto y con insulto a los protestantes no yo le respondo con la biblia porque cuando usted viene alguien a usted a insultarlo y usted le responde los insultos se arman las peleas se arman la discusión es inútiles se arman los conflictos si usted llega a su casa hombre y su esposa está fúrica encendida aprendida brava molesta y usted llega a su casa y ella lo recibe peleando y usted le responde peleando qué va a pasar pues siguen peleando ya que están peleando y hay una pelea en la casa pero si usted llega a su casa y en vez de seguirle la pelea agacha la cabeza se le dice si mi amor tiene razón venga para acá princesa usted necesitaba ver un abrazo no me abrace no importa no la abrace tirele un beso consciente la dígale palabra bonita yo le aseguro que le bajan los años se calma eso sí que ella no tenga razón de pelear porque tiene razón de pelear ni porque usted haga lo que usted haga la va a calmar el que le presenta el que le pegue en la mejilla derecha presenta le la izquierda si usted llega a su casa y encuentra a su esposo bravo molesto no le siga la pelea no le lleve la corriente presente de la otra mejilla significa cállate escúchalo de luna beso de luna abrazo y diga le venga para acá consienta no trate lo bien y cuando le van los ánimos le pregunta a usted porque estaba peleando a eso yo llamo tomarse una pastillita de paciencia de aguante si usted llega a su casa y encuentra a sus padres peleando porque tiene que responderle los hermanos peleando porque usted tiene que responderle porque el ser humano es como un fósforo un cerillo se enciende con rapidez y eso dice no hagan resistencia al hombre malo si hay alguien que te golpea a la derecha preséntale la izquierda al que te pida dale y al que quiera que le presten no le vuelva la espalda aprenda a convivir con las personas no oponiéndose no llevando conflictos y problemas hay personas que no tiene vecinos o vive como si no tuviera vecinos porque donde llega es problemática crea hasta problemas con los vecinos se va a pelear con los vecinos no Ayuda colabora dejan la pelea no es que las peleas se engendran más peleas y después golpes malos tratos y venganza es una cadena por eso jesús dice aprende a callar dos enseñanzas en este día en primer lugar la avaricia no es buena la avaricia no es de dios Conformémonos con lo que dios nos ha dado con lo que tenemos cuando ustedes y yo queremos tener cosas de más podemos hacer cualquier cosa por lograrlas y ese cualquier cosa significa incluso inclusive quitarle la vida a alguien y eso es pecado mortal ese es el inicio de la muerte de las personas la avaricia por la avaricia se mata por la avaricia se destruye y se acaba por el deseo de tener más por el deseo de quitar al otro que es rival y en segundo lugar aprendamos que si alguien se golpea en la mejilla derecha preséntale la izquierda al que venga a insultar tal que venga a lastimar te no le responda de la misma manera porque puede haber un choque y la situación se vuelve más complicada que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde marina venezuela santa rosa un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo no 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 no